A partir de este viernes, los más de 14.000 pasajeros nacionales y extranjeros que transitan por el Aeropuerto Internacional Juan Santa María contarán con cuatro salas más de abordaje, un restaurante, una sala VIP y un área para mascotas. Este es denominado Bloque Víctor y abarca más de 6.000 metros cuadrados que expanden el aeropuerto hacia el oeste. La ministra de Turismo María Amalia Arrebelo explicó que seis de cada diez pasajeros internacionales ingresan a nuestro país por este aeropuerto y que del 2017 al 2018 las llegadas aéreas por este aeropuerto de entrada crecieron 5.9%. El poder contar con un aeropuerto de primer mundo, que es lo primero que ven nuestros pasajeros cuando llegan acá, realmente nos llena de orgullo. Creo que todos nos sentimos felices cuando alguien nos dice, apenas llegando a Costa Rica, que qué aeropuerto más hermoso tenemos. Las llegadas aéreas en Costa Rica son las más importantes, representan más del 70% de las llegadas totales de turistas. Y en el año 2018 estamos alrededor de tres millones de turistas llegando al país. Así que el transporte aéreo es fundamental para que puedan visitarnos esos turistas que vienen buscando las maravillas que este país ofrece. En la actividad de inauguración estuvo presente el presidente de la República, Carlos Alvarado, el cual aseguró que con estas obras reafirma el compromiso del gobierno con la reactivación económica y el fortalecimiento de proyectos. El turismo es una de las inversiones que mejor distribuidas están a través del territorio nacional. Cualquier mejora que se haga aquí en el sector turismo afectará positivamente a todo el territorio nacional por la visitación turística. Y eso vale la pena señalarlo. Las mejoras, como lo decía el señor Hopp, en materia de seguridad y de servicio son esenciales. Dicho proyecto de expansión y modernización es el resultado de un trabajo conjunto para el desarrollo nacional entre el gestor portuario, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costaricense de Turismo y la Dirección General de Aviación Civil.